Sabes que hace tanto Y como al fin te veo Siento como tu cuerpo Sigue tan mojado Y mis labios están en tensión Tu boca Tu boca Tu boca Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso Que me da tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Y como al fin te tengo Procuro moverme lento Porque no tocarte No sería más Que me tolmeme lento Tu boca Tu boca Tu boca Y tienes un descargo De dejarme aquí sentado Tan acalorado Y tan acalorado Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso Que me da tu boca 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 O que tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso Que me da tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Porque tu beso es solo eso Que me quita este peso De no sentir eso Que me da tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Tu boca Déstame tu hogar, déstame tu hogar Déstame tu hogar, déstame tu hogar Déstame tu hogar, déstame tu hogar Déstame tu hogar, tu boca ¡Gracias!